Bueno. ¿Me vas a ir alejando o no? ¿Me enfocando o qué? ¿Cómo se enfoca esto, tía? Con esto, mira. Así y así. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me lo hagas en mi vida. ¿Qué? No, no, no. ¡Adiós! ¿Qué es lo que me habéis hecho? No, estamos grabando. Hasta ahí grabar. No, no, hasta luego, eh. Me va a matar. Me aman. Le hacía a poner a vender en el Night's Eve. ¡Tus quiero! ¡Ah, guapo, Dios! Se va a dar el quinto coño. Venga, vamos. A ver dónde están jugando y nosotros. ¿Se puede enfocar? No, porque no. Ya lo está ahí al fondo. Esa casita de ahí. Sí, esa casita, ¿veis? Eso que hay aquí. Y por ahí barato. O sea, Dios. ¿Cómo se llama? Nunca me acuerdo. ¡Adri eso! ¡Adri, Adri!